Joel, quiero que aceptes que mi prima regrese a la casa. ¿Qué? Mi prima Juana está muy mal y quiero que vuelva a la casa. ¿Qué? Esta pecadora busca el perdón. Los robó. Se burló del Pepito. Pero todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Quién es? Y ellos tendrán una visita sorpresa. ¡Hola, señorita Macarena! No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.